Pero hay una medida cautelar. No puede hablar. No puede hablar. ¿De nada? No puede hablar sobre los menores y sobre la familia. El caso, digamos. Sí, no puede hablar. Puede hablar de ella, pero no puede hablar de... Yo no leí el texto, pero entiendo por lo que escuché. Pero ¿y qué es hablar de ella? Si ella lo que está reclamando es ver a sus hijas o obtener la tenencia. Ella puede contar todo el drama con Cinte, todo lo que vivió con ella. Todo lo que sea. Muy bien, Paula. ¿Cómo puede hablar? Hija de abogados. Hija de abogados. Puede hablar... Y acá hay dos hijas de abogados. Oye, yo también. Tres. Tres hijas. Cada vez más abogados. Bueno, bajo estas condiciones, con estas condiciones... Hola, Analia. ¿Cómo estás? Florencia Labe te habla. Hola, ¿cómo te vas? Todo bien. Bien, muy bien. ¿Cómo te, Florencia? Muy bien. Y a mí la notificación todavía no me llegó. O sea, no sé de qué están hablando porque todavía no estoy notificada oficialmente. Perfecto. Pero el tema es, si no está notificada, ¿puedo hablar? Sí, oficialmente o no oficialmente, si está notificada, no debiera hablar. Usted puede decir, como dice, que no sabe lo que dice la cautelar. Yo no tengo el texto acá, con lo cual... No sé de qué están hablando porque no me llegó nada a mí. A la abogada no le llegó nada. No sé de qué están hablando. ¿La tienen acá? Bueno, de una cautelar, de una cautelar que aparentemente habría resuelto a la justicia. Pidió, pero no me llegó. Claro. Claro, la abogada dijo... ¿Por qué no debería, por qué no podría no haber llegado? Bueno, porque no... ¿Por tiempos? Tienen mal el domicilio de ella. Ella no sé si está presentada en el expediente, por lo tanto no tiene domicilio constituido. Hay que notificarlo al domicilio real y eso puede demorar también. Pero por eso, hasta que ella no esté notificada, ella no va a hablar. ¿Puede hablar ahora, por ejemplo? Sí, yo no aconsejaría que lo haga porque sería burlarlos de la justicia. Bueno, ¿cómo estás vos, Analia? Yo soy muy tranquila, bien, pero me gusta porque dicen, o sea, están hablando de algo concreto que todavía no... yo no estoy ni enterada de lo que están hablando, de qué pulseada, de qué nada, porque a mí no me llegó nada y solamente quería aclarar esto. Claro, que no estás notificada. Esto lo subió ella a sus redes, yo le contesté, vi el papel que subió. Pero a mí oficialmente no me llegó absolutamente nada hasta el día de hoy. ¿Qué le contestaste? Bueno, esto lo acaba de tuitear, lo publicó Cintia Fernández, ella hizo pública esta notificación. Está bien, pero oficialmente a mí del juzgado no me llegó nada, o sea que no sé de qué pulseada están hablando, de qué nada, porque acá estamos hablando de mis nietas y yo no estoy pulseando con nadie. Yo salí a contar mi verdad, lo que viví yo, y ella contó durante cuatro años sus verdades. Nada más, pero a mí no me llegó, quiero que quede clarito, todavía absolutamente nada. Cuando estoy informada, yo te voy a hacer saber que estoy informada. Hasta el momento no estoy informada de nada, de absolutamente nada. Bueno, lo que dice la resolución es que básicamente no tenés que emitir opiniones, exhibir... Está bien, pero todavía el juez hasta lo puede rechazar, ¿por qué lo puede dar por... Ah... ...a ella esto? ¿Por qué no lo podría rechazar? Vana, puede apelar, es una resolución judicial, ella lo puede apelar, puede hacer una reposición. La pregunta que yo le haría, si se puede, es si ella escuchó al doctor Castillo, que estaba contemporizador, y no piensa que sería una buena solución que los grandes le pongan las armas y dejen que las cosas fluyan de mejor manera y las chicas puedan tener una relación fluida con usted y con su madre. Doctor, usted tiene razón, pero ahora, ¿cautamos eso? Después de cuatro años se la pasó ella hablando y contando miserias y muchas mentiras en la tele, ahora que salimos a hablar nosotros, a él le parece que juguemos la pipa de la paz. Y bueno, pero podrían en su momento no evaluar. Bueno, en algún momento siempre, claro. No, o en su momento ustedes, Analia... Hace ocho años que existen. Analia... Hace ocho años que existen mis nietas y yo defiendo a mi hijo. Analia, en su momento no evaluaron, digo, poner ustedes una cautelar para que Cintia no hable de Matías si sentían que era agraviante. Me parece una cautelar para que no hable de Matías, me parece que tiene. ¿Tiene? Sí, tiene. Pero cómo... Yo no le voy a poner ninguna cautelar, ni que hable lo que quiera, porque yo no tengo miedo a nada. O sea, acá se pone la parte de ella y se puso la parte de nosotros, lo que nosotros vivimos padeciendo hace diez años. Ahora tomamos la pipa de la paz. Yo no tengo ningún problema por mis nietas. Pero que no mientas porque a mí oficialmente no me llevó absolutamente nada. Yo no tengo nada oficialmente. A mí no me llevó ni un papel de juzgado. Entonces, Analia, ¿estás dispuesta a firmar esta pipa de la paz que estás diciendo con Cintia y su familia? Yo sabré lo que tenía que hablar y para mí se terminó la historia acá. De acá es más que traté ella de cuidarse de no seguir ensuciando la imagen de mi hijo con mentiras. Nada más. Y acá se terminan las charlas. O sea, esto es así. Vos hablás, yo te contesto. Ella habla, nosotros salimos... Yo salí a contestar. Yo salí a defender la imagen de mi hijo. Bueno, y por eso la cautelar. Mi nieta, obviamente, que olvidándome de mis nietas. Pero por eso, Analia, es la cautelar. Y es cierto que usted no la recibió, pero su abogada puede ingresar al expediente que ella tiene la clave e inmediatamente ver... Ingreso todavía no sirvo nada, doctor. No, no, no puede ser. No, no puede ser. Esto es una copia de un expediente judicial. Es cierto, es probable que usted no tenga una notificación oficial, pero si usted ingresa, lo puede leer. O sea, claramente usted puede saber... Yo no digo que no sea una buena estrategia de decir a mí no me llegó nada, pero en aras de esto, de tratar de una conciliación, usted debiera leerlo y acatarlo o apelarlo, ¿no? No estoy hablando mal de ella, ni estoy hablando mal de mis nietas yo. No estoy hablando de nada. Solamente estoy diciendo que oficialmente no estoy notificada. Analia, discúlpame. Vos recién dijiste que viste el tuit de Cinte y le contestaste. ¿Qué le pusiste? Sí, porque eso es inapelable. Lo que ella hizo es inapelable y lo que yo hice es inapelable. Porque a mí no me llegó nada y lo que ella subió antes de tiempo, antes de que eso termine su curso, es inapelable. Ella lo podía subir y yo le podía contestar. Porque ella no tenía ya la afirmación de que eso estaba dado. ¿Y qué le contestaste vos? Nada, no, nada. Nos dijimos volvente por redes y nada más, nada. Eso pasó. Pero oficialmente yo no estoy notificada. Quiero que quede claro eso porque están diciendo algo que todavía... Doctor Castillo dice que ya pasaron todo al juzgado, tanto dirección como teléfono, para que seas debidamente notificada de esto. Y me manda la resolución donde pide que no te refieras a las menores, sobre todo. Está bien. Y cuando esté notificada te voy a decir, sí, estoy notificada y acataré lo que la ley me dice. Pero mientras tanto te estoy diciendo que yo no estoy notificada de esto. Claro, pero Analia, a mí me da intriga, ¿no? Porque vos decías que para vos esto ya terminó. Y bueno, vos hablás en nombre de tu hijo. Pero ¿no creés que también Cintia, al mencionar todos los problemas que tuvo con Matías, principalmente por el tema del pago de la cuota alimentaria, está también hablando en nombre de sus hijas? ¿De sus hijas? Claro. Si yo ya te expliqué lo que él pasa, paga la obra social y les dejó una casa. Y no tiene más plata. ¿Cuántas veces más lo tengo que repetir? Y eso se encarga al juzgado. O sea, que eso está en curso. Cuando el juez dictamine, y bueno, se hablará lo que se tiene que hablar, todos los días diciendo que va a ser lo mandado, que gasta 40, que gasta 50, que gasta... A ver, ¿qué van a hacer? ¿Una vaquita a ustedes y le van a dar la plata? No entiendo qué es lo que... ¿Y usted, Analia, no podría aportar lo que falta a su hijo? ¿Usted no haría eso por sus nietas? ¿Usted que hizo tantos esfuerzos por sus hijos? Acá estoy en el local, pero yo no tengo un gran sueldo como aportar nada. Apenas puedo bancarme yo, doctor. ¿Pero usted lo haría? ¿O usted en esta pelea sería capaz de dejar a sus nietas desamparadas por no dar el brazo a todos? Por favor, doctor, no. Es un montón lo que estoy diciendo. No están desamparadas mis nietas. No, pero digo, usted dice que su hijo no tiene más plata y no puede cumplir la cuota que la justicia entendió era necesario para sus nietas. Falta plata. Pero él tiene una abogada que está tratando el tema de los alimentos. Todavía no hay un sueldo, doctor. ¿De qué estamos hablando? Pero si tuvo un paro. Sí, hay una obligación. Sí, hay una obligación. No, él había pedido una reducción de la cuota. Él está pidiendo una reducción, pero... Claro. Perdón, pero las chicas tienen que comer, tienen que ir al colegio. Más allá de que tienen una casa... Yo no fui a esta discusión. Llamé solamente para decirte que a mí no me llevo nada. Eso hablé con la abogada de Matías. Yo en eso no te puedo... Analia, te quería preguntar, si ella quisiera, Mauricio, porque contaste vos que no ves a las nenas hace muchísimo, si Analia quisiera, ¿tendría derecho a ir a la justicia a pedir como un régimen de comunicación como un familiar? Sí, puede pedirlo. Los abuelos tienen derecho. Ahora, ¿no pensás en hacerlo, Analia, eso? ¿No te interesa tratar de verlas, por lo menos? Yo las veo cuando las tiene Mati. Ah, entonces las ves. Las ves. Sí. Cuando las tiene mi hijo, sí, pero si yo voy y se las pido a esa para que me las dé un día a venir a pasear, no me la da. Y bueno, con las cosas que... No se las da el padre, tampoco, de ella. Y Analia, ¿cómo las ves a las nenas vos con toda esta situación? Porque más allá de lo económico y las peleas de los grandes... ¿Me estás diciendo que no hable de las nenas? ¿Me decís que te hable de las nenas? No. ¿Te puedo hablar de las nenas? No, pero como dijiste que no te había llegado la notificación, por eso te preguntaba. La recibió de abogada. No puede hablar.